¡Vamos! 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 Sí, hombre, es una buena vuelta, no es una vuelta en treno, hay más presión, pero bueno, sí, una buena vuelta y bastante contento porque llevo todo el año luchándolas y bueno, parece que de un mes acá empiezan a salir resultados, así que muy bien. He driviado muy bien, me he dejado muchas oportunidades de verde, no he metido todas las que podía, sinceramente, pero bastante bien, ningún error, que era uno de los objetivos y menos siete según estaba el día de calor, por la tarde ha hecho bastante viento, muy buena vuelta. Pues la clave realmente ha estado, pues lo que digo, he pegado muy largo el drive, muchas calles, al final he pegado, pues han debido ser entre ocho y diez tiros con los blasters y he generado muchas opciones. Luego he cogido dos pares cinco de dos, que además se ha hecho verde con haciendo dos pads y bueno, el no sumar, no coger ningún agua, no tirar ningún out, no perder ninguna bola, es bastante clave a la hora de jugar torneos a una vuelta, entonces bastante bien.